¿Qué tal? Bueno, no, no, no. la nosotras en la nata Salve se llama Don Febe y el Pancho Que dice así Van a vercado las pegas y las pegas Viene a la nata ¡Ale la héroe con Patito! ¡Ale! ¡Saludos! ¡ everybody! ¡Nos vele! ¡Nos vele! Pepe y Lombaño, amigos de León Un día te encontraron, ayer Monterrey Te dieron la mano, te hablaron de usted Y te despidieron, ¿cuál debe de ser? Pepe y Lombaño, amigos de León Te van a tomar, entre tu abuela, te la voy a cantar Tomaron las palmas, cantaron el rey Y te despidieron, ¿cuál debe de ser? Adiós don Francisco, adiós don José Y usted mismo gritar, con ella no sé Con ella no sé Pues sí que la su madre Pues sí que la sé Ya me cayó el bravo Y a medio tomar, rezan por pelear Se mientan la madre, se insultan de más Los dos van al bote, se dejan de ver Y se despidieron para ser de ustedes Adiós Don Francisco, me casó por mi casa Yo sé la vieja, con ella me la perdí Pues chingue a su madre, pues chingue la fe Que barba, fuerte los aplausos a los tres gallos de pelea Muchachos, que barba ¡Gracias! ¡Gracias!